Bien, o sea, tuvimos muy poco tiempo, apenas llegamos hoy a la tarde y... No, re bien, qué sé yo, es lindo tocar, generar toda una cuestión así entre la música y la gente y todo lo que significa, lo que está pasando alrededor también con la película, con los eventos que hay, así que estamos muy contentos. ¿Cómo es el show que traen a Bragado? El show es el que estamos presentando últimamente y va a incluir una canción del próximo disco que es el que estamos trabajando, lo estamos terminando justamente ahora y va a ser lanzado dentro de un mes. ¿Están cumpliendo 30 años con la banda? Sí, el año que viene vamos a hacer unos festejos, sí. Por ahora, lo primero es el disco nuevo que sale, como te dije, en un mes, se llama Sound America. ¿Cuál es el secreto para permanecer tantos años? El secreto, no sé, nosotros somos como una gran familia ya a esta altura, después de tantos años y tantos discos, nos sentimos como una gran familia en la que obviamente hay amistad de años, pero trabajar en equipo, pasarla bien y bueno, crecer juntos, qué sé yo. Es difícil explicar por qué hace tanto tiempo que estamos juntos, pero aquí estamos y con muchas ganas de lanzar este disco que está ya listo, que va a salir de aquí un mes y que estuvimos trabajando bastante tiempo. ¿Cómo ve este momento de la cultura en el país? En lo que tiene que ver con el rock hay muchas bandas buenas haciendo material, o sea, lo importante es que la cultura que esté viva, y para que esté viva las artistas están haciendo cosas interesantes y la verdad que lo que sucede, por lo menos donde estamos nosotros en Buenos Aires y alrededor de Buenos Aires, vemos que hay una cantidad de bandas nuevas. Hoy, en el caso de hoy, estuve de jurado en un curso de bandas y vimos bandas de la zona y las cuatro bandas eran buenísimas, había muy buen nivel. Así que, en lo que tiene que ver a generar cultura desde los artistas, siempre fue Argentina y Buenos Aires y los alrededores de Buenos Aires un polo muy importante y está sucediendo eso, lo que sucede siempre, o sea, por algo siempre en el Cono Sur Argentina tuvo, entre los primeros puestos, de generar propuestas culturales y de tener una cantidad de artistas importantes, ya sea en la música, que es lo nuestro, como en la plástica, en el teatro, el cine, y todas las artes. Ustedes han estado en el exterior, ¿cómo reciben a la música argentina? ¿Al reggae? ¿Qué lugar tiene el reggae argentino en el exterior? El lugar que tiene el reggae argentino está por los artistas que hacen canciones que son quizá, que están más allá del género, ¿no? O sea, el reggae siempre ha sido algo en nuestra música, en nuestra vida y con ese reggae nos fuimos a todos lados, hemos conocido mucho y hemos visto lo que ha sido la evolución del reggae argentino en Latinoamérica este último tiempo, pero ese reggae siempre estuvo subido a buenas canciones. Los que han trascendido desde Argentina con reggae, más allá de un género, lo han hecho porque sus canciones llegaron de una manera directa a la gente. ¿Cómo se hace para sumar público de diferentes edades? No sé cómo se hace, la verdad que me gustaría saberlo, pero... No sé, quizás a lo largo del tiempo, ya de tantos años de tocar, van cambiando las generaciones y a veces pasa que van pasando los gustos de padres a hijos, nos ha pasado que vienen los padres con sus hijos o vienen los hijos y dicen sí, yo he escuchado lo dejo de mi papá y me encanta y están, qué sé yo. La verdad es difícil de saber, si existiese la fórmula sería más fácil, pero... La venderíamos, aparte. ¿Y en los shows siguen, por supuesto, incluyendo los temas clásicos, como el ritual y nada que perder, entre otros? Sí, bueno, el ritual a veces, son piecitas que las tiramos a veces así en algún juego especial. Sí, nada que perder por ahí, es uno de los clásicos que creo que muy pocas veces no lo tocamos. Sí, tenemos nuestros clásicos que vamos tocando, o sea, desde el primer disco hasta el último, que hoy justamente vamos a presentar seguramente un par de canciones. ¿Cuál es el tema preferido? Y tenemos, cada uno tiene el suyo, también hay momentos en que por ahí, de tanto tocar una canción, te cansás y, aunque sea una gran canción, para esta estás cansado de tocarla, pero en mi caso, una canción que no me caso, es Sin Cadenas, no sé, chicos, ¿ustedes? Sí, qué sé yo, Runaway, a mí me gusta, pero también hay un montón de canciones, pero si hay que nombrar una, podría nombrar Runaway. A ver, ¿eh? Sí, sí, esas van, esas van. Gracias. ¿Cómo es la relación con El Baiano? Digamos, que obviamente forma parte de la historia de la banda, ¿no? Sí, bueno, sí, con él hicimos un camino gigante, buenísimo, y bueno, llegó hasta un punto en el que se bifurcó, él tuvo sus proyectos, y la verdad que nos vemos poco, nos vemos muy poco, pero a esta altura de la vida hay buena onda, qué sé yo, nos vemos muy poco, la verdad no hay mucha relación, pero las pocas veces que nos cruzamos nos recordamos viejas épocas y nos divertimos bastante. ¿Y el nuevo disco que van a lanzar en un mes? ¿En qué está inspirado? ¿De qué trata? En realidad está inspirado en muchos momentos, qué sé yo, pero el resultado fue que hicimos un disco, obviamente con inspiración, pero con tiempo también, y ese tiempo fue desarrollado durante la sala de ensayo, donde empezamos a componer el disco en conjunto, desde las ideas más pequeñas hasta ideas un poco más avanzadas, de la misma forma, un disco que tiene 13 canciones, pero que fue concebido grupalmente, y empezamos a componer estando los seis en la sala, y esas ideas pueden ser un pequeño ritmo, un pequeño riff, una melodía, y se fue dando forma a un disco que lo fuimos trabajando hasta que consideramos que era el momento de terminarlo. Como decimos, los discos no se terminan, se dejan, porque si pudiéramos seguiríamos haciendo más cosas, pero a veces tenés que darle forma y tiempo, y ya está. Entonces el disco se llama Sound America, como dije, va a salir en un mes, y estamos sumamente contentos. Es un disco que refleja la madurez de la banda, donde hay pinceladas de cosas nuevas, y también pinceladas de lo clásico nuestro, o sea que es, en lo que creemos, un disco de evolución, de madurez y de crecimiento. Destacaron algunos temas que, bueno, son los preferidos, pero hay algunos que dicen, hoy, bueno, ¿para qué habremos grabado este? Sí, hay, hay, pero nos olvidamos ya hasta los nombres. Tú no me dejes morir, así, tú no me dejes caer en la trampa, tú no me dejes morir, así, tú no me dejes caer en la trampa. No me dejes caer en la trampa, tú no me dejes caer, tú no me dejes caer en laanstira. ¡Porque tal another. Aquí hay aquí, aquí hay algo que han descubrie la máscara, je te39 de covidarme in a la cannotarra. ¡Arred wird extraño, el amor doit dejes caer en la trampa! ¡Nos melquilón, en la교łam y la%嫌 toran en la enfermedad! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!